Vanessa, Nakamura, Alberto y Kint se enfrentarán a una lucha para sobrevivir. Tras todas las penas que han tenido, todos los problemas, siendo unos simples aldeanos tratando de mantenerse vivos, los dioses nos acompañan. Hay gente por aquí, podemos ir, vamos a ir al establo. Necesito comprar comenzando la herradura, tío, eso hace que vaya más rápido el caballo. ¡180 cuesta! ¿Tenemos? Tenemos 250. ¿Y si compramos dos? Eso es quedarse corto, no tenemos dinero. Sí, hay que pagarle a la gente. Claro, ahora tenemos a él. A él, sí. Ah, pero lo del bolso hace que cargue más, eso sí verá. El bolso permite que cargue más, pero... Claro. Pero, 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 la herradura hace que vaya más rápido. Yo creo que ahorita necesitamos más la herradura y después el bolso. Entonces, el inventario es diferente. Es diferente, pero porque además yo creo que tengo aburro. Yo puedo cargar 79 de pesos. Mira, aquí hay un tío que tiene una pinta que nos va... Sí. Este va a querer pelear. ¿Dónde están los refugiados? Nos desharemos de ellos nosotros mismos, de todos ellos. Este tío va a querer pelear. Tiene una pinta. Sí he estado bebiendo. Todos hemos estado bebiendo. ¿Cómo lo sabéis? ¿Sois videntes o algo así? Borrachísima. Buah, da igual. Dejadnos en paz. Tenemos refugiados que eliminar de Tiltren. Yo voy a atacarle. ¿Te aguantas? Vale. A mí nadie me habla de ese tono de piel. Eso no podemos decir eso. Ok. Ellos son... Ah, son dos. Contra cuatro. Vale. El tuyo, Alberto Poe, es el primero que va a luchar. Te da el culo abierto. Sí. Vale, no. Ah, no. Eres tú primero, ¿no? Sí, pero no. Ahora es tú. Lo que pasa es que lo estoy posicionando. Vale. Primerito un ataque. ¿Quién va ahora? Creo que eres tú. ¿Tendría que yo pasar? No. Mi arquero. Tengo prioridad ahorita yo. Lo voy a ubicar aquí. Yo también me puedo mover. Yo también me puedo mover. Pero parece que esto va... Sí, por turno. Claro. Buah, como tiene armadura... Es un solo guerrero, ¿no? Es un solo guerrero. Ahora era una mujer nada. Ay, pobre alma. Pobrecita, no va a aguantar. La vamos a aniquilar. Es que ¿cómo se va en frente? Nos va a insultar a cuatro tíos y un burro. Y un burro, ¿eh? Tres hombres y una mujer. Mujer, exacto. Cuatro, tres tíos, una tía y a él. Y a él, burro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por detrás, que duele más. Exacto, cuando los agrupas así... Eso sí, tiene buen aguante, si te das cuenta, ¿no? Y ahora sí puedo. Claro, es que hay que ver los turnos. No estaba viendo los turnos. No, los turnos se hacen en el mismo momento. Lo que pasa es que... O sea, es nuestro turno. Y nosotros movemos los dos personajes que tenemos... ...en el mismo turno. ¿Mantiana? ¡Pah! Reventado. Creo que... Tendremos que piel... Ok, tela. Me quedo con la tela. Me quedo con el escudo. No, tú usas el escudo, ¿no? Claro, Bani se usa el escudo. Vale, ahorita creo que te lo puedo dar. Y el cuerpo no. ¿Hay que reparar algo? Mi armadura... No, no hace falta. Me han dado un golpecillo de uno. Lo bueno es que Clint aumentó... Creo que le voy a poner... Fuerza... Para golpe crítico o destreza. Creo que destreza. Destreza es de... De arqueros, ¿verdad? Claro. Y audacia valerosa. ¿Y el escudo qué es? ¿Cómo lo tiro? ¿Cómo te puedo dar el escudo? Dale click derecho en algo... ...a el escudo. ¿No está en el inventario? ¿No hay un inventario? Cofre de campamento. Cofre de campamento, mira. Ya lo he cogido. Vale. Y ahí puedes poner las cosas. Tienes comida, ¿no? Sí, sí. Ok, vamos bien. Vale. Ve, estos son como los polis. Pero no te preocupes por ellos. Porque mientras no tengamos... ...conflicto con nadie. Que es arriba. Sospecha. Ellos no deberían... ¿Dónde está? Mira, aquí arriba. No, no, pero esos bichos siempre están bien armados, ¿viste? Sí, sí. Lo he, lo he, lo he. Si podemos evitarlo... ...estaríamos más tranquilos. No, no, no. Vale, ¿y nuestra misión qué es? ¿Sobrevivir? Sobrevivir, cumplir misiones. Estos son refugiados. Sí. Podríamos hablar con ellos. Sois bandidos. No tenemos nada. Solo somos refugiados que huimos de la guerra endorana. Son de Andorra, ¿viste? Por favor, dejadnos marchar. Os lo ruego. Les preguntamos si conocen Auron. ¿Les damos pan? ¿Y obtenemos valor? Ganamos... Influencia. Le voy a dar pan. Le voy a dar pan. Tres de pan. ¡Oh, muchas gracias! Ahora lo atacas. Ahora lo atacas. ¿Te imaginas? No, no somos así. A ver si hay aquí alguna misión silla. Hay cositas. Sí, más que todo hay que tener cuidado. ¿Vamos a ir al mercado o la fojada del viajero? Creo que es ese. Posada. La posada es donde vamos a ver las misiones. Podemos reclutar gente, ¿viste? Pero creo que por ahora no necesitaríamos gente. Este es el informante. El informante es de las misiones, ¿no? Sí. Y hay una tía. Si me uno a vosotros, yo no seré una carga para mi familia, pero pide 60 monedas. Me comen los huevos. Vaya carga de familia, coño. Vaya carga. Pero no me deja. Guerrillero. Es como si fuera un ladrón, un asesino. Ahí está. Vamos a hablar con esta tía. Quizás esté buscando trabajo. Nuestro papel como emisario es garantizar que se cumplan todas las solicitudes de servicio. Actualizamos periódicamente nuestras ofertas de trabajo. Vamos a ver. ¿Alguna fácil? Abajo. Estoy mirando una cosilla. Y he visto que podemos hacer alforjas. ¿Malforjas? Mochilas de cuero. A un animal. Esta alforja permite distribuir el peso de la carga. Pero yo tengo uno. ¿El burro tiene una alforja? Tiene una herradura. No puedo poner... Se lo pondré si tenemos mucho peso. Vale. A ver, ¿qué misión? Hay una misión. Ayuda a refugiados desesperados. Los bandidos han estado atacando caravanas y viajeros a lo largo de las carreteras. Esto debe terminar. Ahora los comerciantes se negarán a viajar a través de Tiltrem. Es el más fácil. Y aquí arriba también hay una. La banda de Otric. La hermandad quiere que ver a la banda de Otric muerta. Estos bandidos ya han saqueado al comerciante demasiadas veces. ¿Puedo aceptar esa? La que tú quieras. Son las 21. Sí, pero como están recientes no hay problema. Vale. Ok, puntos de valentía. Vale. A ver, tendríamos que ir... ¿Dónde está el mapa? Vamos a ver. Si nos quedamos quietos, pausar. Sí, es verdad. Para que no pase el tiempo. Tendremos que ir por... El más cercano es el de la derecha. Una pregunta. ¿La comida la comen automáticamente? No. Cuando descansemos. Que es el campamento. ¿Y cuándo hacen el campamento? Yo lo dejo el primer día. Aún tienen fuerza. Pero te avisan... Sí, sí. Cuando está agotado. Te dice. Si siguen así van a estar muy agotados. Vale. Hay gente que se cruza a veces pero no... Ignóralos. Eso es así. A veces ir por las zonas de monte... El camino lo bueno es que en teoría no debería haber enemigos. A menos que sean asaltantes. El hierro está fino. El hierro es para vender y para... Sirve también para... Tú eres artesano, así que... Tú ahora que tienes que coger eso. Mira que ya se ha muerto alguien. ¡Uh, loot gratis! Sí. Lo único que ten cuidado. A veces cuando hay gente... ¿Qué dice? Espérate, no, no. Espérate, hay que pasar en la policía. No, puedes agarrar las cosas. No hay problema. De los muertos no hay problema. Hay más gente muerta. Hay aquí 14. Tenían oro. El oro... Punto. Y allí hay algo. Allí se ve algo arriba. Sí, parece que era como un campamento o algo. Uy, me atoré. ¿Eso qué es? Uh, niebla. Uh, no me gusta cuando hay niebla, tío. Porque salen de la nada de repente lobos. Los jabalís son buenos por el cuero y la carne, tío. Sobre todo la carne. Hierba con suelda. Pero hierba de qué tipo? Con suelda. Abunda en praderas y campo. Hierba. Aquí también podemos conseguir una misión. La personalidad es aquí. ¿Es aquí adentro? La cueva en sí ni esta, esta. Pero podremos hablar con los guardias y así quedamos, hacemos doble misión. Este tío, el capitán Rowan, me va a pedir seguramente. Y pensar que tenemos que acampar por aquí culpa de un bandido idiota. Ahora, Bertrand no se detendrá ante nada para aterrorizar a esos pueblerinos. Pero cuando se trata de enfrentarse a la guardia, eso es otro asunto. ¿Veis esa cueva al norte? Está escondido allí. O sea, en pocas palabras, el tío quiere que vaya. O lo matamos o no. Y obviamente que sí. Yo me canse en el escenario de él, no conozco. Y nos va a pagar 100. Matamos dos pájaros en un solo tiro. Venga. Vamos por él. Ah, por aquí hay que a veces revisar también los campamentos porque hay cosas tiradas, ¿sabes? No nos gusta intermediar a los granjeros, pero no tenemos otra opción si queremos sobrevivir. Me comen los huevos. Ah, claro. Hay una misión que es ayudarlos y hay otra misión que es achicharrarlos, ¿no? Joder. Tiene una buena opción. Pero ve, viste, el tipo es bandido. Él dice que cuando él no esté, ellos van a dejar quietos a los granjeros. Y no, por mi huevo. Por mi huevo. Se va a aniquilar, luchar. Vamos. Va a proteger, es como en el... En The Walking Dead, con el Negan. Ajá. Exacto, él se siente que él está haciendo bien. Aquí, cuidado, el círculo rojo, hay trampas y esas cosas. Vale, ¿yo dónde estoy? Aquí está Vanessa. ¿Pero qué te la pones tiesa? Pero espérate. Esa que me la pones tiesa. Hay que colocar las unidades antes, ya no puedo con la carga. Sí, pues sí puede, sí puede, pero... No, 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 ya no. O sea, ya no. Al principio te ponen para colocar las unidades en la posición. Eh, pero si disparo aquí, voy a lastimarlo, tío. No. Pasamos de ronda. Ah, el fango y esas cosas te... Te aventizan. Exacto. Y lo rojo es que hay caída de piedras. Tened mucho cuidado. Los lanceros son buenos para bajarle la armadura. Vamos. Vanessa. Ah, pero tiene poco alcance. Ten cuidado de no estar en lo rojo, exacto. Yo he jugado al Divinity. A la niña del Sims. Ah. Tiene daño en área y veneno, tío. Ah. Por razones uno solo. Claro, el solo pega duro. Ah. Eso sí. Tengo que ubicarme. Cuando pueda, tengo que ubicarme en algún sitio, tío. Lo debilitaste, ¿no? Eh, claro. Y ahora me está pegando a mí. Ok. A ver, ¿será que tengo ubicación? Si me pongo aquí, es que sí. Porque tenés mucho cuidado donde me voy a ubicar. El veneno te está jodiendo un poco. Y mátalo ya. Pero es que no tengo punto de tiro, tío. Al menos que mueva este tío. Exacto. Que le pegue por aquí. Y creo que no lo remata. Quedará en uno. Y en el mecan un flechazo ya. Un flechazo del bueno. Por la espardita. Aniquilado. ¿Quién nos irá a nadar? ¿Qué recurso? La navaja. Vieron a nadar de líder. Oh, pero esto se... Y tiene veneno, tío. ¿Me llevo esto? Me llevo esto. El cadáver no. ¿Sabes qué? Nos podríamos volver caníbales. Pero eso lo voy a guardar para otra serie. Matamos gente y comemos. Repara tu armadura. Sí. No me voy a llevar el cadáver. Pero en algún momento puede que se funcione. ¿Qué tal? Hablar. Ok. Así que Bertrand está muerto. Mis hombres y los buenos ciudadanos de Tiltren estarán encantados de escucharlo. ¿Qué me irá a decir? Ah, bueno, ya. Cumplida. Debo felicitaros por vuestra valentía y devoción en nuestra causa. Aquí tenéis la recompensa que prometió la alcaldesa. Os lo merecéis. Adiós. 100 y puntito. Los aldeanos ya no tienen que temer a Bertrand. Vamos a mirar por aquí. Mira, un cadáver. Tiene una llave. El cadáver de este señor. Tiene una llave de oro. Y hay un cofre, pero no. El cofre no aparece. Pero no tenemos ganzúa, tío. No. Tenemos 386. ¿Este es un bandido? ¿Dónde? ¿Este tío? ¿Se me escapa? ¿Cuál tío? Yo no lo veo. ¿Ese serás tú? ¿Ese soy yo el que se mueve? No, pero hay otro. Yo no veo. Yo no veo. Espera, el mapa. No, los bandidos no están aquí. Los bandidos son más atrás. Esta es otra submisión. Ellos están montados arriba en la montaña. No.